Un paro de labores por 24 horas iniciaron este lunes las enfermeras del Hospital Público San Vicente de Paúl, demandando mayor número de personal, cambio de resignación, aumento a las enfermeras contratadas y mejores condiciones de vida. Rosa Martínez, secretaria regional de Sinatrae, expresó que si no dan respuestas en la próxima semana a las demandas exigidas, extenderán el paro a 48 horas y luego a 72. Estamos demandando de las autoridades porque hace unos meses hicimos un paro de 72 horas y ellos quedaron de darnos respuesta a la problemática de la falta de personal. Pero también se han agregado los cambios de designación que no se le ha hecho a nadie. Las enfermeras contratadas ganando 7 mil pesos, que no puede ser cuando están laborando igual que la demás. Por eso es el paro de hoy. Y si no nos dan respuesta, seguiremos con el paro la próxima semana de 48 horas, luego de 72 y luego indefinidos, si no se nos da respuesta a la problemática de enfermería aquí en esta región. En tanto, el director del Hospital Público San Vicente de Paúl, Francisco Ureña, señaló lo siguiente. Nosotros como institución entendemos que las enfermeras tienen su derecho a hacer el reclamo que entiendan del lugar. Solicitan mayor número de personal a raíz de que hace dos años hubo un sistema de pensión masivo donde salieron alrededor de 50 enfermeras de nuestro hospital, más otras que se han sumado como consecuencia de que ya han cumplido su tiempo de trabajo que requiere la ley o por la edad o por problemas de enfermedad. Se han solicitado por la vía correspondiente. Ya esto está en un proceso que quizás, vuelvo y le puedo decir, no con la celeridad que entienden las enfermeras que deben ser respuestas, pero ya han habido algunos nombramientos en este hospital que vienen al traste o como consecuencia de cumplir con esa situación de sustituir esas enfermeras que fueron, que salieron del servicio de salud por las condiciones de pensión o por problemas de enfermedad o de edad. Los hospitales afectados con este paro son el San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Ángel Concepción Lajara del municipio de Tenares y el Mario Fernández Mena del distrito municipal de Zenoví. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.